Andale pues seguimos con las grabaciones aquí con mi compa Luis Morales Un saludo para mi compa Miguel, el Mickey arriba, elegido de los Toltecas Sonora viejo Ahí le va dice Flor Imperial, dice esta bonita canción He jugado y he perdido, el dinero da lo mismo si se va He amado y he querido, en el amor he perdido, eso es lo que duele más Con el amor no se juega, eso fue grave imprudencia De mi corazón le dije, que esto no vuelva a pasar He jugado en los amores, cometí yo mil errores, pero esta vez me fue mal Nunca había mandado flores, ni escuchado los reproches De un amor que se da, me arrancaste el corazón, me llenaste de ilusión Y arrastrándose tras de ti mi alma va Me atrapaste Me ganaste en el juego del amor Me jugué la última carta, yo tenía un pócar de haces Pero cuál fue mi sorpresa, sacaste Flor Imperial Me ganaste en el juego de la vida, no me llenaste de ti mi alma va Me salve a serraña He jugado en los amores Cometí yo mil errores, pero esta vez me fue mal Nunca había mandado flores, he escuchado los reproches De un amor que se da, me arrancaste el corazón Me llenaste de ilusión, y arrastrándose tras de ti mi alma va Me atrapaste, me ganaste en el juego del amor Me jugué la última carta, no tenía un poco de haces Pero cuál fue mi sorpresa, sacaste flor y feria Me quedo con Mami que un saludo de hijo